No me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir De cada día nuevo no te aprendes a pensar No molesta tu sabida de que te hablen de mí Que el llanto de mi cuerpo atraviesa tu ventana La mantienes encerrada solamente para mí No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir Ay, no me hables, no me hables gracia No me hables así Ay, no me mientas que me duele Que me traten así No es saber qué tiene de mi mano Querer como estoy queriendo Querer como estoy queriéndote Si un día comiense en mis manos Porque hoy no de reconocerlo Ay, no me hables, no me hables Ay, no me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir Que me intenten mentir Ay, no me hables, no me hables No me hables así No me hables así No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir Se me cayó el verde, mami Opa 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 No me hables así Me gusta esa cosa Ay, no me hables, no me hables Ay, Dios No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Ay, no me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir Y cada día nuevo No me aprendes el consejo Como esa pasavilla De que Dios plende en mí El llanto de mi cuerpo Atraviesa tu ventana La mantiene bien cerrada Solamente para Ay, no me hables, no me hables Gracias No me hables así Ay, no me mientas que me duele Que me traten así Ay, no me hables, no me hables, no me hables Ay, Dios No me hables así Ay, no me mientas que me duele Que me intenten Me gusta esa barra André Galleniza No me hables así Ay, no me hables así El Gramenza Amor Ay, no me hables así Le gusta el balón Y le gusta el balón Yo aquí en mi No me hables así ¡Gracias! ¡Gracias!